Lágrimas Los labios que no besan en serio Solo buscan o por todo el momento De marcharse no sin antes decirle no me busques Yo te llamaré Y esperé el amanecer No es cruel pero ella lo ve de la forma más romántica Se siente desvanecer, es triste pero ella lo ve de la forma más romántica De la forma más romántica Y esta noche bailaré entre esqueletos Mientras grita y canta manifiestos De libertad aprisionada en sustancias Que solo logran restregarle en la cara Que si no hay nadie aquí si es su culpa Dicen los infomerciales resulta Que hoy en día nuestra vida en este mundo Tú tienes opciones Y esperé el amanecer Es cruel pero ella lo ve de la forma más romántica Se siente desvanecer, es triste pero ella lo ve de la forma más romántica De la forma más romántica Divide las horas Cuando estás sola Divide las horas Cuando estás sola Cuando estás sola No te siente desvanecer, no te soñen Lo ve de la forma más romántica No te soñen Pero no te soñen No te soñen No te soñen No te soñen Es cruel pero ella lo ve De la forma más romántica Se siente a desvanecer Es triste pero ella lo ve De la forma más romántica 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 ¡Suscríbete al canal!